...regularidades dentro de esta misma investigación, Carlos, tú ya antes lo mencionabas. Se pierde el casco, se pierde su chaleco antibalas, de hecho es la misma Danitza en esta entrevista en Mentiras Verdaderas en donde ella reconoce que había muchos chalecos a lo largo de todo Chile vencidos que los ocupaban sus compañeros y también el robo de estos grilletes que eran sus grilletes particulares. ¿Qué pasa con toda esta evidencia? ¿Por qué no existe una cadena de custodia? De hecho, la misma Danitza dice, nosotros somos los expertos, nosotros somos los encargados de analizar evidencia y de resguardarla. ¿Cómo es posible que se pierda? Ahí tienen que preguntarle al jefe, que no está sancionado, que no ha hecho nada. Tienen que preguntarle a ese mismo jefe que se dedicó a buscar al vehículo del supuesto autor de los disparos por sobre ir a prestar auxilio a una víctima, que en este caso era Danitza, que estuvo en el suelo más de 15 minutos, a lo mejor esperando quizás qué cosa. Pero, perdóname, a ver, a mí se me pueden perder las llaves de mi casa. ¿Ya? Eso es perder algo. En una institución como esta, alguien dice, oye, se perdió esto y el otro dice, pucha, qué lata, ¿se perdió? Porque, perdóname, en la pedí no se pueden perder cosas de esa manera. No. Y si, vuelvo a repetir, yo puedo perder las llaves de mi auto, puedo perder mi billetera. Ya, eso es perder. Pero lo que estamos hablando acá no es perder. Acá estamos hablando de ocultar o desaparecer evidencia. No es lo mismo. No, es un delito. Es que te juro que me parece, ¿sabes qué me molesta? Ocupa es la palabra perder. ¿Cachai? Porque no es eso. Sí, mira, fíjate que hay algo que yo no logro entender. Porque todo esto es muy grave. Entonces, cabe suponer que hacen toda esta parafernalia para ocultar otra cosa. Y pareciera que no. Es simplemente como que no quieren pasar por los procedimientos de decir, ¿saben qué? Aquí hubo una tremenda negligencia y un compañero de nuestra institución, por horror, por falta de experiencia, por lo que sea, le disparó a una compañera y este fue el resultado. ¿Por qué no hacen eso? ¿A qué le temen reconocer una falta de experiencia, un mal procedimiento? Claro. Y se meten en un andamiaje de corrupción, de mentiras y burlas y abandono a una familia, de una compañera de ellos. ¿Por qué vale la pena para ellos hacer todo esto? Nunca he entendido eso. Yo creo que la única palabra que podría definir eso es cobardía. ¿Cobardía? Son cobardes al que dirán, son cobardes al jefe, me refiero, no a toda la gente. La mayoría de la gente la pedí, por supuesto, es muy valiosa y quiere hacer el trabajo. Pero los cobardes son los que tienen que tomar las decisiones. Y construyen un marco. Y prefieren imputar gente, plantar evidencia, desaparecer evidencia, meter gente presa e inocente en la casa. Eso es mafioso. Con tal que no se ensucie el nombre de la institución. ¿Mafioso es machete? Es una mafia. Es una mafia. Son cobardes, mafiosos y traidores. Qué tremendo. La misma Danitza dice, yo me sentí discriminada y me sentí muy humillada porque durante cuatro años la institución me enseñó lo que era el honor, la disciplina, la lealtad. Y ella dice ahora, ¿de qué lealtad me están hablando? Si yo estoy pidiendo respuestas para que se me haga un juicio justo para poder recuperarme y seguir trabajando. Porque mira, a pesar de todo lo que le ha pasado, tú la escuchas hablar. Y Danitza es una mujer pero que irradia mucha luz, siempre está con una sonrisa en la cara, se muestra súper optimista y ella lo único que quiere es volver a su trabajo. Imagínate la pasión que siente por su institución que a pesar de todo esto, ella quiere volver a prestar servicio a todos los chilenos. O sea, de verdad que es una mujer admirable. Y todo lo que ha pasado, porque ella cuando hace estas declaraciones, su mismo director de escuela le dice, bueno, si estás tan decepcionada entonces ándate. Que es lo que vamos a revisar más adelante. Falta de empatía, Carlos, de verdad. Hay cosas que también dice su mamá que son bastante desgarradoras porque ella reclama que los colegas de su hija le dieron la espalda. Veamos también lo que dijo en Mentiras Verdad. ¿Ustedes cuando iban al hospital a abrazarme, a decirme, tía, bien, vamos a salir y qué sé yo? Hoy ninguno de ustedes está. Punto uno. Segundo, ustedes, todos ustedes, incluyendo a Cerda, que es el que sale ahí como el gran salvador de la vida de mi hija, porque de eso se jacta. Y me lo han dicho a mí en mi cara, el mismo con su otro jefe, que me lo dijeron, puedo decirle el día, la hora y todo, cuando me lo dijeron en mi cara. Porque me lo reflegaron como que él le salvó la vida a mi hija. Quiero decirle a todos esos compañeros de esa unidad que son unos traidores. Son unos traidores porque ustedes, ahora que mi hija está en esta situación, ustedes solamente se han dedicado a cuestionarla y a criticarla. Que me contas por qué he estado presente. No voy a dar nombres. Pero había un funcionario X que han estado presente con mi hija y yo estaba al lado de ella para defenderla. Y ustedes le han dicho, ¿por qué me di el sumario? ¿Por qué nos vaya a perjudicar? Ahora todo esto se va a abrir y va a quedar la escoba. Ustedes así lo dijeron. También me dijeron que el chaleco antibalas de mi hija no tenía una gota de sangre. Porque supuestamente desapareció. Nadie sabe dónde está el casco. Los grilletes de mi hija eran propios. Por ende se los robaron. ¿Quiénes recogieron esa especie? Yo dudo mucho que haya ido un vecino de Pudahuel a recoger el chaleco y la evidencia. Eso yo no lo creo. Qué tremendo. Danitza González, madre de Danitza Araya. Una madre que tiene, pero, tanta razón en lo que dice. Tiene tanta rabia, tiene tanta impotencia de cómo han tratado a su hija. Y otro dato, uno menor. Danitza tiene un hermano que también es parte de la institución. O sea, imagínate lo complejo que es para ellos como familia también hacer esta denuncia y visibilizar el caso mediáticamente. ¿Se repite el mismo modelo? Es, bueno, el hermano no sabía nada de esto. Él, para proteger a la familia, nunca le dijo nada y se enteró por el programa. No te puedo creer. Por lo mismo. Por el amor que le tiene a la institución. Pero, bueno. Oye, oye, Carlos, mira. No solo al comienzo del programa, tú diste que en un periodo de aquí a dos años aproximadamente, han habido, han existido muchos hechos similares, en donde en un operativo es herido por la espalda por un delincuente. Alguna gente le pedí, siendo que los que están atrás son sus propios compañeros y al frente a veces ni siquiera hay personas que están disparando con armas o que estén atacando, mucho menos defendiéndose. Pero el último caso que tuvo un alto revuelo, que tú también estuviste acá para compartirnos una cantidad de detalles que no dejaban de ser escabrosos, sorprendentes, indignantes para nosotros, es el de Valeria Vivanco. Tengo entendido de que hay una conexión con el caso de Danitza y con la infectora de Vivanco. ¿Cómo es oposible? Y si hoy día nos hemos sorprendido, horrorizado, esto podría llegar a ser incluso peor de lo que la prensa ha llegado a determinar, incluso con respecto a este caso. En el caso de Valeria Vivanco, ella fue brigadier de Danitza, se conocieron en la escuela. Valeria tenía una de las mejores notas de la escuela, de su generación, y eso le da el cargo de brigadier, que está a cargo del curso menos antiguo, y se responsabiliza de todo ello. Danitza la recuerda con mucho cariño, la recuerda como un gran ejemplo. Y Valeria trabajaba en la brigada de domicilios. ¿Ya? La brigada de domicilios es la brigada que llega después a periciar, después que se roban el chaleco, después que se roban el casco, que le roban los grilletes, que se pierden. Valeria llega a la escena del caso de Danitza. Valeria llega a la escena y procesa la escena con lo que hay, y se preocupa ella personalmente del caso. ¡Epa! Hay información, ella entrega mucha información, y cuando se está entregando mucha información, inclusive diciendo, yo sé que fue un compañero, o sea, lo más probable es que haya sido un compañero de la PDI el que disparó, y el inspector tanto, 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 con nombre y apellido, misteriosamente la sacan del caso. ¿La sacan del caso? Y después fallece. O sea, espérate, es que hay hartas cosas, quedémonos acá, porque la misma Danitza dice que Valeria Vivanco fue quien declaró en el juicio de Danitza. O sea, ella tuvo que prestar declaración en este rol que tuvo de investigadora de esta escena del crimen, como ya la hemos conocido. Y acá uno empieza como a atar caos y dice, ¿será tanta la coincidencia? O sea, manejaba quizás algún tipo de información que no querían que saliera a la luz. O sea, la información que entregó no la tomaron en cuenta. Pero perdón, si uno mal pensado es como que hubieran querido silenciarla. A uno le salen varias preguntas. Valeria era una policía destacada, era una policía intachable, una policía incorruptible, como muchos policías en Chile. Y ella investigó el caso. ¿Pero Magia? O sea, perdón, don Matos. Porque te juro que uno queda como sin palabras. O es una coincidencia cósmica, digamos. A mí me parece que estas son las... ¿Pero quién puede investigar todo esto? ¿Alguien está juntando estos dos antecedentes y...? Me imagino que el Ministerio Público, con toda esta información, porque vamos a insistir, todo el caso de Valeria era muy secreto hasta el día martes. ¿Por qué el día martes sale a la luz pública? Porque el director de la Escuela de Investigaciones, el prefecto... Aquí lo voy a decir, voy a buscar bien el nombre para no equivocarme. ¿Cómo me ha pedido con todas sus letras? Por supuesto, como corresponde. El prefecto, que estaba a cargo de la Escuela de Investigaciones, le dice... Y se llama Juan Pablo Machuca Palacios, prefecto. Y él es el director de la Escuela de la PDI. Creo que tenemos unas imágenes de él también, para que todos... Ahí está, para que todos lo conozcan. Ese señor va a la habitación donde estaba Valeria con sus padres y le dice... Usted se tiene que ir de la escuela porque nosotros no la vamos a tener más acá. Y a sus padres nosotros no le vamos a dar ni alimentación, ni siquiera un vaso de agua porque no le corresponde. No tienen derecho. Así que váyanse. Ese es el nivel de este señor. Eso es lo que él muestra como formador porque es el director de la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Es como el rector, es como el ticano de la universidad. Él es el que defiende el lema de la PDI, honores... Y él es el ejemplo para todos los aspirantes que están en este momento en la escuela. Para ser futuros policías. Ese es el ejemplo que le están dando a todos. Anda a este policía, en un acto de servicio te van a balear, puedes perder la vida o puedes quedar en silla de ruedas como le pasó a Danitza o como le pasó a Valeria. Y no te preocupes, nosotros no te vamos a defender, nosotros no te vamos a dar nada y además te vamos a dar vuelta a la espalda. Y si no te gusta, te vas, como se lo dijo el director de la PDI, Muñoz, a Danitza hace un mes atrás. De hecho, Danitza estaba viviendo al interior de esta escuela porque ella es de fuera de Santiago, por lo tanto necesitaba quedarse acá. Y la mamá lo que también decía en esta entrevista es que era una situación súper humillante y dolorosa. Porque ellos no tienen los recursos para decir, ok, me están echando, me voy, ahorriendo otra cosa, listo, saca del problema. No es tan fácil, porque además Danitza está en una situación de discapacidad en donde no puede llegar a cualquier lugar arrendado. Pagando su rehabilitación. Pagando su rehabilitación y llegar a un lugar arrendado en donde va a tener que hacer ciertas modificaciones al interior, producto de cómo está hoy día. Entonces le están complicando aún más la vida en vez de hacérsela mucho más fácil. O sea, es como el mundo al revés, pues la mamá. ¿Sabes qué? Ya, pero esto llegó al colmo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Esto lo digo con tristeza. Nos estamos transformando en ciudad gótica. Llevando a los cómics donde la delincuencia está alrededor tuyo en cualquier lugar. Los que te tienen que defender se portan como delincuente. Y los delincuentes no están dispuestos a defender, están solamente dispuestos a defenderse a ellos mismos. ¿En serio? ¿Dónde están los buenos? Bueno, es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Este tipo de crisis, muertos en una ciudad rueda o detrás de la cárcel. Y si a mí le pasa este tipo de crisis, después no tienen salida. Porque, a ver, está bien, hay pérdida en la confianza en la institución, es todo lo que queréis. Pero yo, después, cualquier persona que esté en su casa y haya visto este programa, cuando tenga algún problema, ¿quién vaya a llamar? A los casafantamas, porque está claro que a la PDI no se le puede llamar, porque podría incluso entorpecer cualquier tipo de proceso de investigación que necesite cualquier persona en particular. Entonces, me parece que es una... Esto ya no es una crisis. Esto ya es un hoyo donde están todos adentro. Y la palabra que le hablaba en comercial es que tanto nos gusta... Se usa hoy día de refundar, a mí me parece que hay que hacerlo de nuevo. Y entender que estas cosas no pueden funcionar de esta manera. ¿Y sabéis qué? Y también la falta de humildad. Ahora, cuando uno se equivoca, tiene que reconocer. A mí me parece que en el proceso político-social que llevamos los últimos años, el gran problema que hay con toda la institución y con todos los políticos es que no son capaces de sacarse de la boca un montón de conceptos que quieran usar y, sin embargo, en algún minuto hacer un acto de humildad tremendo y saber pedir disculpas y reconocer que uno se equivocó. Porque no tenemos que se equivocan por este tipo de cosas y, finalmente, el que se equivoca le tapa al otro y el que se equivocó más arriba le vuelve a tapar al otro. Y me parece que una situación de ese tipo es la que nos tiene como estamos actualmente. Esto de que la delincuencia le acabó la fiesta y a mí me parece que la fiesta está recién empezando. Está del otro lado.